¡Escuchos de mierda! ¡Pah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quedó alguno vivo? ¡Escucho más! ¡Escucho más! ¡David! ¡Anda a buscar espadas, David, por favor! ¿Y si crees dónde estás, Felipe? ¿Cómo? Tengo miedo, pa. Tengo miedo, David. Tengo mucho miedo, David. Se nos está complicando la existencia, David. ¿Trajiste para explotar las cosas de gas? Mirá todos los cuerpos que hay acá, David. Había mucho bicho acá, David. ¡Oh, oh, oh! ¡Radiación! ¡Radiación! ¿Esto qué es? ¡Caterio! Es verdad, muchas gracias por haber estado, muchachos. Seguimos... Ah, no, mirá, empezamos el nuevo capítulo. ¡Vamos! Nuevo capítulo de Satifactory para ustedes, señores. ¡Ya va a empezar! T. Daño propiedad de Fixit detectado. ¿Cómo? No tengo miedo. Hay que bajar, Nico, ¿eh? Espera, espera. ¿Y por ahí qué hay? ¡Uh! No, y cómo subimos después, David. ¿Tenés para construir pisos? Hay que... Hay que para la... Para la derecha hay una rampa, mira. Para la derecha. ¿Dónde estás mirando? ¡Oh! Alguien estuvo ahí, ¿no? A ver. ¿El demonio? ¿El demonio? ¿Demonio? ¿Quién crees vos que fue, loco? Claro, ¿demonio o demonio? ¿Y por qué lo dudás? No, no lo dudo. O sea, que el demonio llegó hasta acá. ¿Para qué? Mi pregunta. ¡Ah! ¡No! ¿Vos viste lo que me...? ¡No, David! ¡David, David! ¡Ayuda! ¡David! ¡David! No, no, no. Corre, David. No baje. No baje, David. No baje. ¡No baje! ¡Ah! Mirá, mirá, mirá. Acá hay una mina. ¿Una mina de qué? ¿Y por qué no saca nada? ¿Por qué crees vos? Tengo miedo. Hay algún bicho. Me voy para casa. ¡Ah! ¡No! Esa la puse yo, loco. Esa la puse yo. Esta la puse. ¿Por qué no sacan nada? Ni mierda sacan. Porque no pude llegar la electricidad hasta ahí, loco. Está lejos. David, empecé a correr. Hay un bicho malo. Hay un bicho malo, David. Corre. ¡Ah! ¡Ah! Corre, David. Son las esferas esas. Matar las esferas. Matar. Nico, eso fue que no regresé yo. Porque las esferas matan. ¿Las esferas que están ahí? Sí. Corre, David. Corre. Bueno, matá la planta para que no te estén matando. No, no. Corre, David. Corre. No mates nada. Vos corre, David. Corre, corre, corre. ¿Ves la torre esa que tenemos ahí que nos lleva materiales a la estratosfera? Corre para allá. Tú corre, David. Tú corre, David. Corre para allá. No, no, no me jodas, boludo. Había 10.000 bichos, uno escupiéndome, otro con no sé qué, boludo. No me jodas. Imposible ir ahí. Necesitamos un tanque. Crafté de un tanque. Pola. No sé, muteo para eso. Un helicóptero de guerra, pola. Craftéate uno de esos. No, el pola está ahí. Ah, está muteado. Siempre se nos mutea el polo. Qué peligro tirarse así y no llegar, ¿no? A ver. Uy, qué despedido. Ay, más bichos, más bichos. Corre, crapa, corre. Fectube. Sí, Fectube. Me parece que el demonio domina todos los animales. Nada, demonio murió 30 veces, por eso llegó hasta ahí y volvió. No viste que el mapa ya no está más explorado. Porque llegó ahí y dijo, opa. Opa. Y se dio cuenta que era misión media imposible. Lo mismo que nos pasó a nosotros. Fuimos a descubrir, vimos eso y volvimos. No, yo. Ese sí fui yo, la verdad. Ese sí fui yo. Sí, fuiste, ¿no? Sí, fui yo. No, no, no. No, yo fui ahí. Bueno, me estuvo matando el bichito. Y dije, no, ya no vuelvo aquí ni de pedo. Ni de pedo. Está muy bien. Excelente elección. No, y aparte acá está verdecito, bonito. No hay tanto bicho que te escuchen. Acá nos deberíamos quedar. A ver, a menos que haya obsidiana ya y tengamos que tener que ir a buscarla. Listo. Nos quedamos por acá. Acá está muy bonito, loco. No hace falta arriesgar la vida. ¿Escucharon? Ya, chao. ¿Querés petróleo? Pedirle al demonio. ¿Cómo? Ya te fuiste como... Ah, ya estoy en casa. Olvidá. ¿Sabés cómo? Me pegaban con 500 cosas en el camino. ¿Sabés qué? Hice un... No vemos en casa. Igual vos tenés paracaídas, ¿no, Divi? Sí. Ok. Yo me tiré por ahí una... Como que estaba medio alto y volé hasta casa. Y llegué de pedo. Este todavía sigue sacando cosas. Miralo. Oscar. ¿Cómo? ¿Qué estás llevando ahora? Cuarzo. Posiblemente esté muerto. Sí, yo... Yo zafé de... Si ves mi directo, en un momento salté y quedé agarrado de los pelos de los huevos. No me pregunte cómo. Iba a caer a la muerte, ¿eh? Hola, Oscar. Vengo a visitarte. ¿Qué estás haciendo acá? Pensando cómo meter esto ahí. Epa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En dónde tenés que meterlo? ¡Ay! Me caigo. ¿Hasta dónde tenés que meterlo? ¿Acá? ¿Aquí? Y poner un divisor antes, ¿no? O te lo vas a... Eso es lo que hice una vez, pero... Se está haciendo mucho... Me falta meterle otro divisor más. Quilombo. Pero después cuando termine de mover las cosas, lo sacas, ¿no? Claro, esa es la idea. Traer todo y después dejarlo. Claro. Bueno, en realidad, si estás trayendo las cosas que trae de una mina, nunca va a terminar de sacar. Exactamente. Exactamente. Pero... Poder... Esperá, no metas todo por el mismo lugar. Pola, vos estás... ¿Dónde estás, Pola, no? Pero el Pola no te dijo que lo dividas, o sea que no metas todo por el mismo agujero. Frases que puedes usar en el juego y en muchos... Ajá. Esperá, a ver, dije agujero, nada más exagéne. A ver, no se puede decir agujero. A ver, a lo que voy, escúchame. No, no sé, no está aquí, no. Pregunta. No, esperá, esperá, esperá. O sea, no le va a dar la cantidad de mierda que le está metiendo como para ponerle más divisores. Tiene MK3, ma. Ya está, con eso regla todo. Tiene un MK3, papá. Ahí le meto más. Está trayendo lo que hizo de bueno en los últimos 20 años en un MK3. Ya está, con eso ya está. Un MK3, pa. Sí, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que no sé dónde ponerlo, ma. No, ni nadie sabe. Por ahí que puedo ponerlo acá, mirá, Nico. Esperá que estoy viendo dónde está. Acá arriba. Esperá que estoy viendo dónde va a parar toda esta mierda. Los tornillos ya están llenos, ¿no? Ah, no, todavía no. Sí, pero realmente o está triturando el pola o desaparecen las cosas. No sé, güey. A ver, por allá atrás se está guardando. ¿Dónde es? Ahí, mirá, te encontré, mierda. Y esto, azufre. ¿Cuánto tiene de azufre esto guardado? Claro, ¿cuánto azufre mandaste vos, Oscar? Ahorita un quilombo. Pero más o menos, una cantidad aproximada. ¿Mandaste más de 500? Sí, más de 500. Claro, pero acá llevó 1229. Sí, porque el exceso lo está triturando. Ah, pero ¿por qué dejas triturar al pola? Creo. O sea, ¿para qué estamos guardando tanto para después triturarlo? No me joda. A ver. Saca. ¿Dónde está la trituración? ¿Dónde está la trituración? ¡El Levi, llevo vivo! ¡Vamos, Levi! Sí, llegué, llegué. ¡Llego vivo, Levi! ¡Vamos, Levi! Fue el jodido, ¿no? Un poquito. Un pelín. ¿Se está haciendo de noche o de día? Nunca sé si... ¿Por qué no me puse un reloj a este juego, loco? Tengo mis dudas de eso. ¿Qué le pasó al pola? ¿A alguien sabe? Ni idea. Hasta llegó. Va que son las 5 de la mañana en España, loco. En España son las 5 y... Bueno, pero es el horario del pola. Son las... A ver, esto se está llenando de tornillos, ya podremos guardar también estos tornillos acá. O esto lo deshacemos, ¿no? ¿Vos estás guardando tornillos también? Hola, eh... Oscar. Ok. Y... Esta... Ah, mirá, esto ya se está llenando, loco. Claro, vos estás metiendo tanta mierda que no le da tiempo a vaciarse a los contenedores de los camiones. No, eso ya estaba... Eso ya sí estaba lleno antes de que yo lo empezara a meter. Sí, sí, pero fíjate, empieza a bajar, pero baja de a uno. ¿Por qué baja de a uno? ¿Por qué no manda en el... En esta mierda no manda a todos juntos? Pa. ¿Por qué saca de a uno? Eso es lo que no entiendo. ¿No puede transportar más de uno? ¿Qué es un MK cuánto eso? No, claro. O sea, ¿por qué saca de a uno esta mierda? Esto es lo que no entiendo. Sí, es un MK3. Es un MK3. ¿Y por qué saca de a uno? No sé. No debería sacar de a... No sé, de a 40 o de 20, ¿no? ¿Para qué le estamos metiendo un MK3 y va a sacar de a uno? Para eso le ponemos a uno, ¿no? Pero, eh... Quiero... O sea, quiero entenderlo. Eso es lo que... Capaz que ese es el límite. Más de ese no puede. Más de a uno no lo sacamos. Lo que pasa es que si vos traes tres cam... ¿Ves? Mirá, ahí llegó un camión y le metió 320 y pico de tornillo. Esto no termina más. O un camión o usted a mano, no sé. Pero... Ya no termina más porque le metieron 300 y pico de tornillo. Y son 300 segundos más que hay que esperar. No le va a dar el tiempo a... Eso mismo. Lo empecé a dividir en varios caminos y lo vayas conectando a todos. No, lo que se puede hacer es bajarlo a mano ahora para ayudar. Y lo guardamos a mano. Y... Pero que el pola cuando venga nos diga por qué baja de a uno. Y a eso debería bajar de un montón, no de a uno. ¿No? Tornillo. A ver, vamos a guardar los tornillos acá. Ah, no puedo guardar los tornillos acá. No, sí. Tornillo tenemos... Uf, tengo un huevo de tornillo. Uf, tu, 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 tu. Un huevo de tornillo aquí. si se va a empezar a llenar un montón las cosas rápido el Adri, te dijo el Adri, está trabajando todavía yo creo que sí pero no tarda en conectarse esto que es, plancha de hierro reforzada no llega más no, pero aparte si alivianamos esto y no se sigue bajando, ¿sabes por qué baja de a uno me parece? porque está guardando toda la mierda que está guardando ahí el Oscar entonces si esto no guarda por un rato eso del Oscar lo va a empezar a guardar más rápido y el otro, o sea, si hay que ayudarle un poco hasta que se ordene toda la mierda ordenamos tengo para ordenar rotores y plancha de hierro reforzada vamos a guardar esto, lo que pasa que no sé dónde están, estos son los rotores guardamos acá los rotores pero aparte me da mucha gracia porque pasan 10.000 materiales y acá llegan 3 para mí que el Pola está triturando el 90% y tenemos las planchas reforzadas ¿sabes dónde están las planchas reforzadas, David? plancha reforzada en la fila de la izquierda pero no se puede placa inteligente lingote de caterio cable azufre ¿dónde está la plancha reforzada? azufre deme un segundo lo buscamos rápido cristal, lingote de acero viga de acero si dice hay que empezar a prenderse esto de memoria que es un desastre si no encontrar viga de acero motor plancha de hierro reforzada cambia ok metamos toda esta porquería que tenemos pum 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 y pum Oscar fíjate bien qué estás haciendo porque vas a vas a saturar todo no sé si me explico o sea si vos seguís metiendo de a 500 millones de cosas que nunca se terminan porque si vos me decís no son cosas que llega un momento que ya las guarda y ya no aparece estas cosas de producción el cuarto sí de producción el azufre no estoy agarrando de producción estoy agarrando unos contenedores que estaban ahí desconectados claro pero me imagino para poder eliminarlos debe haber pero el de azufre de producción todavía no lo he conectado no no igualmente a veces se traba viste viste me caí a ver cómo subo ahí quiero ver cómo está hecho eso o sea no hay forma de 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 dividirlo para que guarde las cosas pero que lo guarde como no no por el mismo tubo ¿me explico? o sea como para que lo metas por otro lugar también ¿me explico? igualmente si ves para la derecha están pasando mierdas por todos lados ¿lo viste? o sea este tiene mierda este tiene mierda este pasa mierda este pasa mierda creo que entran por ahí y pasan por todos ¿no? no es que no entiendo cómo es esto pa no entiendo cómo lo conectó el pola ¿pola no voló? no no bueno tendremos la intriga de cómo funciona es que aparte se te está trabando todo fíjate sí sí entiende ya está llegando al punto que ya se está saturando lo que puedo hacer yo es parar la máquina es parar todo esto no 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 para todo eso no espera esperamos esperamos que venga el pola y vemos a ver si nos puede ayudar a meter las cosas más rápido ¿no? al sistema es que así vamos a saturar todo y nunca va a guardarse nada ¿no? es que de última si necesitamos meter de a mucho lo que podemos hacer es duplicar todo esto que tenemos acá ponerlo al lado igual y que los camiones lleven las cosas a un lado y metemos las otras en otro lado no lo sé no sé o que se junten después no lo sé hay que buscar la eficiencia esto no está eficiente creo yo ¿viste? y si te fijás atrás pasan un montón de líneas que no sé de dónde verga vienen con más mierda o sea esto no lo entiendo no estoy entendiendo esto ¿por qué vienen de atrás para adelante? ¿vos lo entendés Oscar? ¿a esto? es porque mira originalmente el pola no lo tenía así con esos conductos para arriba ¿entendés? pero a raíz de que se llenó él tuvo que poner los conductos para sacarle toda la mierda que tenía acá pero para ser los conductos también están retrasando todo sí y esto que es MK3 es MK1 ¿sabes por qué lo están retrasando también? porque esas papadas son MK1 ah poner un MK3 a todo déjame ver son MK1 todos los transportadores de arriba todos los transportadores tienen que estar en MK3 para que vuelan las cosas para que las cosas hagan pum 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 me explico ahí 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 le está dando potencia papá y también a las ¿cómo se llama esto? a las transportadoras de acá deben ser ah no estas sí son cintas transportadoras MK3 pero estas también son MK1 los de este lado Oscar ¿cómo se llama? cambia de esas cambia de esas MK3 para que todo huele para que todo hagas a ver a ver eso ahí se está moviendo se está moviendo Oscar Oscar se mueve se mueve todo rápido Oscar vamos como solucionamos no está el Pola pero nosotros solucionamos y ahora ahí abajo mirá como entran todas las cosas papá es increíble si es cierto no es Paja que ahora vuela ¿eh? si es cierto Baja si 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 ahora vuela si loco esto era loco mirá como vuela todo vamos no me tienen fe cuando no me tienen fe vamos vamos y ahora ordenamiento ¿quién le metió los MK1 ahí? por favor cuello botella pero mirá mirá como entran las cosas y ahora hay mucha mierda moviéndose muy rápido o sea más mierda más mierda increíble ahora lo que sigo sin entender por qué saca de a uno en esta máquina de a uno los MK5 loco ah bueno pero ahora va más rápido 142 bueno si ponerle que los MK1 te imaginas los MK5 pasan a ser a 60 por minuto y los MK3 jalan a 2 70 por minuto no sabemos si existen los MK5 pero para él sigue existiendo en su mente el MK5 existen existen los MK5 chifre mirá la cantidad de cubrimierda que está volando por ahí arriba Oscar es mucha mierda es mucha mierda la verdad que sí es demasiada mierda para mis ojos y me encanta me encanta me encanta tener mierda acá así en cantidades industriales nunca mejor dicho con cantidades industriales cantidades industriales de mierda estamos con el Davey el Davey ¿cómo anda Davey? bien bien ¿para qué sirve el petróleo? eeeh para ahí lo tené ahí lo tené para ganarse ¿viste todo lo que hiciste de energía? sí pero la máquina me sale con un montón de opciones ¿cómo? ¡Cínico! ahí lo tené a ver pero acá no pero escúchame mira escúchame vos tenés acá una wikipedia ¿sabías? te mirás la wikipedia a ver no me acuerdo cómo estaba la wikipedia a ver ¿dónde estaba la wikipedia? con la n no pero esto es a ver petróleo a ver extractor de petróleo dice no no pero esto no es wikipedia ¿no? o sí a ver vamos a ver n vamos a poner extractor de petróleo a ver ah muy interesante dice ¿qué cosa? ché ah interesante o que así era pero no te va a decir eso pelota eh ché ¿dónde está la hay un wikipedia ¿no? en el juego si no te volvés loco ¿o no? ¿no hay un wikipedia? ha perdido mi pistola a ver perdió su pistola pistolero oh ¿no es la O? ah sí bandeja de entrada a ver estructuras busquemos petróleo ok coque de petróleo petróleo crudo extracción de petróleo dice extrae petróleo crudo cuando se construye sobre un nodo un nodo petrolífero la tasa de extracción depende de la pureza del nodo tasa de extracción permite transportar fluido 10 metros hacia arriba o sea es como el agua demonio efectivamente más o menos tendencia ¡ah! 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 arreglamos la la el regadero de huevadas que había acá y va más rápido ahora Pola aunque creo que esto es infinito Pola ¿pola? ¿pola? a ver si mira mira como mira la velocidad con que se acomodan las cosas Pola increíble ahora el problema que le seguimos viendo ah ¿por qué saca de a uno en uno las cosas del camión? si ves viste la estación de camión está sacando de un tornillito por un tornillito ¿y está pasando las cosas por la cinta? ¿pero de a uno en uno? o sea ¿no puede pasar de a cien en cien o algo así? no es que es una cagada porque cuando o sea si se llena si tenemos tres camiones por ejemplo nunca se vaciaría ¿me entiendes? si entiendo o sea tiene un muy bajo la extracción del material me parece a mí pero no sé me llama la atención que sea uno en uno porque cuando vos agarrás o dejas cosas lo dejas de a un montón a un montón no de a uno en uno no entiendo por qué lo saca de a uno en uno eso es un para mí es un dolor ¿no? pero no sé no sé si es así no creo que sea así porque si no tenemos ahí un embudo un embudo por lo menos que saque de dos en dos no, tampoco porque también se llenaría o sea si viene con 10.000 cosas el camión y las mete acá desbordamos loco ahora yo vi que el tren es diferente porque trae como containers el tren ¿no? de última usamos trenes y a la mierda ¿no? si ponemos varias de estas estaciones y las soltamos todas ok acuérdense que estamos en directo en Twitch CrapaGamer y luego hacemos cortes de media hora y lo subimos a YouTube para que tengan la serie siempre a la misma hora en el mismo canal de CrapaGamer y ahí alguien está metiendo o el camión llegó ves que el camión trae 370 de tornillos y saca de a uno pa tarda un huevo ¿me entendés? consume 60 y pero vamos a tener que poner un retorno en el contenedor del final ¿cómo? ¿por qué? ¿porque no los guardan? ¿o qué? porque hay un exceso entonces lo que se pone en exceso se va al contenedor del final ¿cómo? ¿qué exceso? va a haber que poner un retorno ¿pero exceso en dónde hay un exceso? lo que haya exceso se va quemado triturado triturado pero esperá podemos seguir guardando en otros ¿no? en otros containers ¿o no? ¿y muchos containers? aunque sea muchos son recursos son una mierda se quemen y punto lo que pasa es que lo que está en el contenedor actualmente fue que quedó trabado aquí como por ejemplo llegó el hormigón y no había un filtro de hormigón yo lo acabo de hacer se estaba yendo para el exceso vale y eso causó una cola entonces le puso hormigón ya y ahora se está guardando ahora se guarda el hormigón bueno claro nos vamos a dar cuenta de objetos que van llegando y que no tienen lugar de guardado ¿no? así es si lo que queda allá atrás si queda algo sabes en el momento fui poniendo filtro como lo iba viendo por eso te dije como está el orden o con un orden lógico pero voy a pasar esto ¿por qué la cinta esa del medio va mucho más lento que las demás? ¿es MK1? es cinta del medio esta de acá donde estoy parado yo es MK1 fíjate es por eso va lento es que si hay que ver que todas las cintas sean MK3 para que vuelan ¿no? ¿dónde estás mirando? acá en el medio donde estoy yo mirando la cinta para abajo estoy al lado tuyo perdón te puedo marcar así ahí esa cinta es MK1 ah porque la puse recién esa ok pero va modificando cosas pero yo lo veo bien lo único lo único es eso que me hace ruido de que del coso del camión saca de a uno en uno entonces eso nos va o sea ahora no porque vienen dos camiones cada 30 horas entonces tampoco es tanto el problema aunque cuando me fijé estaba hasta las bolas de cosas si yo por eso no quería extraer tanto material base sin procesar pero se puede se puede ordenar lo que pasa es que hay que ver la forma de que no guarde de a uno en uno sino que guarde de a no sé de a cien en cien o algo así no lo sé habría que ver habría que buscar la forma de última que la junten en un en un coso y que lo manden por una cinta de cien en cien ¿no? o sea los cables no pasan de uno en uno ahí o sí por toda cinta pasa de uno en uno los cables por ejemplo sí o sea siempre pasan las cosas en uno en uno hay que buscar la forma o que pase mucho más rápido lo ideal es llevarlo todo lo más procesado posible para que tenga un montón de materiales básicos tenga solo materiales avanzados que ya consumiste 300 materiales para hacer uno ok lo que pasa es que también a veces necesitamos mira por ejemplo lo de la mochila propulsora nos piden mil placas planas que eso es lo más básico que existe en el mundo o sea bueno es tier 2 tenemos 200 millones sí 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 pero digo o sea siempre hay veces que nos va a pedir tonterías básicas también sí pero por eso tenemos bastante contenedores que se están llenando de porquerías básicas pero las podríamos poner acá también acá arriba que se llenen acá arriba ¿no? o no o sí o no o para qué y para que lo encontremos a las cosas lo que pasa es que si vos me decís traeme mil placas de esas bases y yo tengo que buscar por toda la base donde se están haciendo ¿no? pues esa es la idea por donde estamos llevando todo por ahí dejar aunque sea un contenedor para que tengas sí y por ahí capaz que que suba directamente a ese lugar y no traerlo por acá para no saturar este sistema que no vaya por la cinta si es algo que sabes que solo viene de ahí que se ponga como los contenedores de arriba doble entrada debajo por arriba que la entrada de arriba sea el material directo hace eso no lo mandes como lo están mandando ahora que entre a los contenedores adelante que lo mande por ejemplo si eso trae siempre la misma mierda esa cinta trae por ejemplo estos cables de bronce o no sé cómo se llamaban que lo mande directamente a la caja de bronce que no lo metan en el sistema ¿me explico? porque si no porque no necesitas que lo mande a clasificación si no necesitas que lo mande allá entonces lo mandas por arriba que entre por arriba y chao ¿no? exactamente dale porque vos sabés que en esa cinta siempre van a ir la misma mierda ahí abajo siempre van a ir cable bueno mandalo a la caja de cable directamente ¿no? lo otro es para cuando viene de otro lado que viene con el camión si con el camión si hay que ordenarlo porque el camión trae mierdas por 10.000 ¿no? eh demonio ¿dejaste de hacer mierdas por 10.000 en otros lugares? ah no vamos a ver que está haciendo demonio está haciendo de petróleo y no sé para qué sigue pero bueno ahí lo tiene hace cosas que ni si no sabe para qué sigue voy para allá quiero ver cómo está la base de demonio ¿venís vos Oscar o no? ¿o lo ves en el día? estoy ocupadísimo loco después mirá después mirá el día de Tito se hace un lugar en el coche y voy ¿cómo? se hace un lugar en el coche y voy entra, entra, entra te hago un lugarcito que viene si no ni de pedo el camión quedó detenido ahí mira ah se va a quedar sin combustible uff no le hicimos el cosa de combustible problemas en el paraíso problemas en el paraíso a ver eso no me lo dijeron no sé si tengo combustible no, si había que meterle combustible y ya me olvidé ¿cómo hago para meterle? tenemos que hacerle un sistema que haga una reentrada del combustible o sea el carbón que viene desde el otro lado por ejemplo que el otro camión traiga algo de carbón para esta para esta estación y se rellena si que lo llene ahí listo voy a ir a ver que está haciendo el demonio perdón pero ya la intriga de hace 10 horas que está el demonio en la base de allá ya 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 ya